¿Qué es la bendición de los frutos? Hemos sido invitados protocolarmente por el gobierno de la provincia como pueblos originarios y la verdad que hemos aceptado la invitación porque consideramos que ese aspecto de la fiesta, en particular de agradecer, agradecer a la madre tierra, agradecer los frutos que se entrega, frutos de la tierra y frutos del trabajo también de la relación con la tierra, nos parece que es una invitación imposible de aceptar. Y sobre todo porque nos han invitado a ser parte de una ceremonia ecuménica que también es un dato histórico importante porque la verdad que hasta estos momentos siempre ha habido una forma de identificar la espiritualidad que es la religión, sobre todo la religión católica. Y este acto también de poder decir que las ceremonias ecuménicas reúnen a los distintos creos y darnos un lugar a los pueblos originarios, la verdad que nos parece tan bien de reconocerlo y obviamente que vamos a participar. Y bueno, aprovechamos también la oportunidad para invitar a todos los San Rafaelinos, a toda la gente que ve el canal, también aquella que la ve online, que sabemos que también se ve en otros lugares, para invitarlos a ser parte de este evento y acompañarnos también en actividades complementarias que vamos a tener nosotros, también vamos a estar haciendo una ceremonia tradicional, también mapuche, para acompañar esta ceremonia ecuménica. Y la verdad que esperamos que sea un momento importante y un momento del ciclo de la naturaleza que no vamos a dejar que pase desapercibido. Un buen momento para encontrarnos una vez más y para el diálogo, para continuar el diálogo histórico, milenario.